Muchachos, bienvenidos a Argentina, bienvenidos a Signos FM. ¿Cómo los trata el país? Súper bien, desde que llegamos nos han recibido súper bien, nos han tratado chévere, acá la gente es muy cariñosa, muy cálidosa, hemos sentido el calor de la gente de acá en Argentina. Bien, y cuéntame un poco qué viene esta visita a la Argentina y esta sorpresa de tenerlos acá en Buenos Aires. Bueno, estamos acá en Argentina como parte de nuestra gira promocional, estamos promocionando el nuevo álbum de nosotros, Motivandos, salió a la venta hace dos semanas, está disponible en todas las plataformas digitales, lo pueden conseguir. También promocionando el nuevo sencillo, otra vez junto con J Balvin, tema que ha sido un boom en tan solo dos meses, cuenta con más de 113 millones de visitas en YouTube, el video. Número uno en Spotify en más de 15 países, aquí en Argentina actualmente estábamos, estábamos en el número dos ayer. Eso, hablándole a todos acerca del nuevo álbum Motivandos. Bien, hablando de Motivando, en el 2004-2005 donde empezó a sonar en el aire de la radio de Signos FM, ¿cuál fue el crecimiento de Sion y Lenox hasta este Motivandos? Bueno, el crecimiento musicalmente, hemos crecido mucho, somos más adultos obviamente, estamos mucho más enfocados en nuestra carrera, en las canciones que escribimos, en los shows, ha cambiado mucho la temática de los shows, el concepto, estamos llevándole algo diferente al público ahora. Bien, y hablando de este Motivandos, ¿qué encuentra la gente dentro de este disco? Digamos, obviamente lo que puede llegar a ser la costumbre de Sion y Lenox, pero ¿qué hay de diferente con los discos anteriores? Bueno, obviamente en este disco, primero que no sacamos un disco hace más de 6-7 años, con eso respondo bastante a la pregunta. En este álbum van a poder escuchar canciones buenísimas, buenos ritmos, muy pegajosos, canciones, las letras contagiosas también, fáciles, grandes colaboraciones. Va a haber un poco de R&B, va a haber un poco de reggae, va a haber reggaetón, va a haber música para la discoteca, temas comerciales, temas con fusión tropical, ese tipo de cosas. Un disco bastante completo, obviamente full reggaetón, un disco que definitivamente no puedes dejar de comprar porque es una joya de colección. Bien, hablando de todos estos años, decís que hace 6-7 años no hay un disco físico, pero sí se ha escuchado muchas colaboraciones de ustedes con otros artistas. Y siguen manteniendo esa esencia de cuando salieron como vecinos de un barrio en Puerto Rico, siguen manteniendo hoy esa esencia. ¿Qué los une, además de la música y esa pasión que tienen desde aquellas épocas a hoy? Bueno, nos une una amistad, una hermandad que tenemos. Bueno, esto se ha convertido, somos familia ya, cada ratito se llama, me dice, mira, nos vamos a reunir en mi casa, dame la vueltita. Y siempre así como que me busque y todo eso, y yo digo que eso es lo que nos ha unido todo esto, ya es una, son unas vidas unidas, esto es algo ya, somos familia. Bien. Somos de la misma área, la misma zona, tenemos muchos amigos en común y todas esas cosas igual no son. Bien. Hablando de las colaboraciones y hablando de todos esos dúos que se han conocido a Cion y Lennox, el último me contaron recién lo de J Balvin. ¿Cómo es, qué pasa en Cion y Lennox cuando deciden hacer un dúo o una colaboración con Alvion? ¿Qué es lo que lo lleva, qué fue lo que lo llevó con J Balvin? Bueno, primero al fanático del reggaetón le gusta ver a los artistas colaborar, le gusta cuando los artistas hacen estos featureings. Y además de J Balvin, José siempre ha sido amigo de nosotros, siempre hemos tenido una relación bien de cerca con Cion, se pasan hablando casi todos los días, chateando. Y ya habíamos hecho una primera canción que se llamaba Soltera para otra producción, pero como que faltaba algo todavía, era como un unfinished business, un negocio que había que terminar todavía. Y se decide hacer esta canción para nuestra producción motivándose. Bien. En esta nueva etapa en Warner Music, ¿cómo la ven? ¿Cómo tienen el futuro de hoy en adelante? No, de verdad, lo mejor que hemos hecho es firmar con Warner Music, que nos sentimos escasas, familia extendida, nos lo han tratado muy bien, con mucho respeto. De verdad que hasta ahora, gracias a Dios, no ha habido ningún inconveniente, que no sea grave, ojalá y que se mantenga así. Son personas que creen en nosotros y es lo importante, creen en el proyecto, son bien selectivos. Nos sentimos contentos de que, verdad, es una disquera que están establecidos también, tienen sedes en todas partes del mundo y eso es bien importante porque, mira, tenemos la oportunidad que muchos otros artistas no tienen de promocionar su música a nivel mundial y pues nosotros con Warner estamos teniendo esa oportunidad. Bien. Por último, muchachos, me gustaría conocer algún sueño o deseo en esta nueva etapa de Sion y Lennox que tengan ganas de cumplir, cada uno en particular. Bueno, en mi caso, pues yo quisiera, con esta nueva etapa y todo lo nuevo que está pasando, es que Sion y Lennox queden súper bien posicionados, que el respeto a todo el mundo nos lo ganemos full, que podamos pisar esos escenarios que no hemos tenido la oportunidad de pisar y demostrar lo grande que somos en lo que hacemos. Que quede plasmada nuestra música por siempre, que más y que a nuestra familia no les falte nada, nada, nada y que a todo el mundo esté hecho Dios por vida. Bien. Bueno, yo, eh, seguir creciendo musicalmente, seguir, eh, llegando a cada rinconcito del mundo a llevar nuestro show. Me gusta mucho el concepto de tour, tour bus, eh, todo eso y que la familia esté bien, eh, tener negocios, negocios que sean una parte de la música, ya sea en la agricultura, o, ¿verdad? O, ¿verdad? O, comprar fincas, terrenos y todo eso. Bien. Hola, mi gente, nosotros somos la Z y la L, Sion y Lennox, Motivan 2. Y queremos saludar a nuestros amigos de Signos FM y a todos ustedes que están aquí en sintonía. Gracias por el apoyo, Motivan 2.